Es mi preciosa comunidad pestañuda y a ti que entraste por primera vez a mi canal, bienvenido y bienvenida a esta comunidad preciosa donde tenemos unos videos muy bonitos, unos más largos que otros pero todos son exageradamente productivos para tu vida. Hoy nos vamos con un tema bien especial que hace pero meses que no grabamos y es las uñitas, así que aquí tengo yo mis uñas terriblemente, están horribles sin pintar ni nada porque me voy a hacer una mascarillita que yo suelo hacerme una vez al mes, que te recomiendo que si tus uñas son frágiles, se te descascaran fácilmente, lo hagas tres veces a la semana hasta que se te pongan duritas y ya después lo haces como yo una sola vez al mes, así que nos vamos rapidito con esta receta y lo que necesitamos es un frasco de vidrio, ustedes saben que esta es la comunidad de los frascos de vidrio, porque vamos a hacer una maceración que nos va a servir muchísimo para endurecer las uñas, entonces lo que vamos a estar haciendo es que tú vas a estar utilizando tres bolsitas de manzanilla y las vas a meter entre tu frasquito de vidrio, esto lo vas a mantener en un frasco de vidrio siempre, no es necesario meterlo en la nevera porque no tiene nada así que se dañe y vamos a estar utilizando nuestro aceite de oliva extra virgen prensado en frío o primera prensa, que ustedes saben que es el único que utilizamos en esta comunidad, entonces yo lo tengo aquí tapadito como siempre lo mantenemos para que no pierda sus propiedades, mentiras este es el nuevo, perdón, 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 aquí está el viejito, entonces a las tres tacitas de té le vamos a estar aplicando, ahí hasta la mitad nada más, volvemos a tapar nuestro aceite de oliva extra virgen imprensado en frío o primera prensa o orgánico y ahora vamos a estar aplicando también un chorrito de aceite de menta, le vamos a estar aplicando exactamente la misma cantidad de este aceite de menta que es un aceite verde, la misma cantidad que le aplicaste de aceite de oliva le vas a aplicar aceite de menta, también si tú no consigues el aceite de menta, aunque yo la verdad te digo que es fácil porque este aceite lo consigues donde venden maquillaje, ahí lo venden también en casas naturistas, en casas orgánicas grandes también lo venden o lo puedes pedir por ebay, por amazon o por mercadolibre, ahí en google colocas ebay, aceite de almendra, el nombre de tu país o el nombre de tu ciudad y ahí te va a salir el carrito de compra y la opción para comprarlo. En caso de que tú no consigas el aceite de menta, en los supermercados donde venden las hierbitas también venden las hojas de menta, Entonces le vas a estar aplicando unas 15 hojas de menta. Y si tú definitivamente no encuentras aceite de menta ni hojas de menta, aunque yo haría lo que fuera por buscarlas, entonces déjalo únicamente con el aceite de oliva prensado en frío, o sea, un buen aceite, con las tres tazitas de las tres bolsitas de té. Miren esto tan divino como se ve. Se ve la manzanilla, luego se ve el aceite, luego se ve el aceite de oliva y luego se ve el aceite de menta y otra vez la manzanilla, parece un degrade. Se ve precioso, espectacular. Ahora lo que tú vas a hacer es que lo vas a revolver. Lo vamos a dejar en maceración durante una hora, porque en una hora nos va a soltar toda esa manzanilla. Y dentro de una hora lo vamos a utilizar. Y ya les voy a decir cómo lo vamos a utilizar, porque lleva otro ingrediente. Si tú quieres hacer esto y dejarlo en maceración durante uno o dos días para después usarlo, muchísimo mejor, porque más te va a soltar todas las propiedades de la manzanilla revueltas con nuestro maravilloso aceite de oliva y con nuestro espectacular aceite de menta. Entonces ahí lo vamos a dejar. Hice esta cantidad porque es que esto a mí me dura muchísimo. Entonces tú lo puedes compartir con las mujeres de tu casa o para ti solita. Vuelvo y te repito, no hay que mantenerlo en la nevera, lo dejas así. La manzanilla con los días se va a bajar, se va a bajar, se va a bajar y tú lo vas a utilizar igual. Así como hemos hecho nuestro aceite de fenogreco, así como hemos hecho nuestro aceite para la celulitis y todo. Entonces aquí yo voy a tener que esperar una hora para que me suelte para utilizarlo y mostrarles cómo lo utilizamos. Entonces mientras tanto me voy a desmaquillar las unes y quiero decirles algo bien importante que yo amo. Y se los he dicho en mí, este es el tercer video de uñitas que hacemos en este canal. Es bien importante que tú inviertas en una buena lima. De nada te sirve todo esto si tú no utilizas una buena lima. Las limas no se utilizan viejas. Ojalá tú compres una lima cada 8 días, cada 10 días. Es como las cuchillas de afeitar, que las usan 3 y 4 veces. Se los dije en un video sobre la vagina. Es una en una rasurada. Entonces yo no me volví a limar las uñas mojadas, ni con removedor de esmalte, ni con agua, ni nada. Yo lo hago así, en seco, con el mismo esmalte. En un mismo sentido, siempre. Aquí yo ya las limé, me quedaron cuadraditas. En un mismo sentido, siempre. ¿Por qué no lo volví a hacer mojada, con las uñas mojadas o llenas de quita esmalte? Porque me di cuenta que eso también me las descascaraba. Que descascarar es que se levantan, no tanto que se rompan, sino que se ponen débiles en la punta y se levantan unos pedacitos y es molesto. Es harto porque nunca le crecen, se rasguña uno con todo, entonces se siente fastidioso. Entonces no olviden una excelente lima. Esta lima me la mandó Martina Makewood, colombiana de Cali, toda bella. Y es una buena lima. Uno se da cuenta, me gustan las limas gruesas. Y en los otros videos les he mostrado mis limas gruesas. Que sean de buena calidad. Entonces, es lo que yo hago. Esto no es un tutorial, sino esto es un consejo de lo que yo hago para mis limas. Entonces, así, en un solo sentido. La lima. Como segundo, es bien importante y demasiado importante y exageradamente importante que tú inviertas en un buen removedor de esmalte. Perdón, Soji. Me mandó estos dos quita esmalte que los que me siguen en mi Instagram saben que no les estoy mintiendo. Y les he mostrado cómo con una sola pomita, yo me he quitado el esmalte cuatro veces. Yo me quito ahorita el esmalte, me lo retiro, lo guardo en una bolsita plástica porque es reciclable. Entonces, yo me remuevo mi esmalte hasta cuatro veces. Yo les mostré que tenía en Instagram que tenía un esmalte fucsia. Tenía tres capas de fucsia, me lo retiré y me sirvió para otras dos quitadas. Y aparte de eso, es biodegradable. Excelente. Ustedes saben que a todos los que hacemos videos nos regalan muchas cosas, pero yo únicamente publico lo que a mí me gusta en Instagram y aquí. Únicamente lo que a mí me funciona porque no me atrevería a recomendarles algo que no me funciona. Entonces, consigan estas pomitas, son biodegradables, no contienen acetona, son libres de siete frías, al igual que el esmalte KMJ que muchas me han comprado en Colombia. Entonces, solamente estos productos para las colombianas porque no exportan todavía ellas. Pero bueno, son productos increíbles, entonces se los voy a dejar en mi Instagram para que lo vean. Y si no, ustedes también, donde los quieran comprar, consigan estas pomitas. Contienen un aceite espectacular que aparte de remover el esmalte con esta misma pomita tres veces o cuatro veces, te dejan hidratada la uña, la piel de la uña. Y por lo general, los removeros y las quitas esmaltes dejan esta parte seca. Entonces, me encanta porque yo la puedo llevar para mis viajes, para donde yo vaya. Entonces, ahí se los dejo como ato y estoy pues aprovechando esto mientras se me mantenga mi bendito aceite. Entonces, me voy a remover aquí todo el esmalte por fuera y por dentro. Si ustedes quieren tener unas uñas bonitas, búsquense en sus países, donde ustedes quieran. Los mejores productos deben ser la lima, el removedor de esmalte y el tratamiento o la base que tú estés utilizando para las uñas. Porque te van a mantener impecables, divinas. Y así utilices un esmalte de 100 pesos. Hoy yo me voy a aplicar este esmalte que me costó 2.500 pesos colombianos. No vale nada, no es de marca, es un X, un esmalte X. Pero a mí no me interesa, eso a mí me interesa, es un buen removedor, porque es lo que se va a absorber mi uña. Un buen tratamiento, porque es lo que se va a absorber mi uña. Una buena lima, porque es la que está abriendo los poros de mi uña. Y un esmalte cualquiera, porque es la decoración y no va a tocar mi piel de la uña para nada. Así que son consejitos ahí que yo simplemente le toco. Bueno, entonces, me voy a terminar de remover aquí mi esmalte. Y ya nos venimos cómodos, yo me lo aplico con el último ingrediente. Y listo. Aquí yo voy a meter mi pomita entre un plástico para mi próximo cambio de esmalte. Estas son mis uñas. Mis uñas, yo les he mostrado en los... Este es el cuarto video que les muestro, son así amarillas. Y siempre en los comentarios me ponen, ay, ¿por qué tienen las uñas así tan amarillas? Aplíquese esto, que no sé qué, que hasta deshaciada me llaman. Pero no, mis uñas son así amarillas y me gustan porque no me importa, es por la manzanilla. Y yo no les había contado porque yo siempre les respondo, es por unas recetas, por una cosita que yo me aplico. Pero aquí se las doy hoy, entonces es por eso que las mantengo así amarillas. Aquí ya me pasó la hora. Entonces ya de aquí para allá ya no tengo que esperar más horas porque ya está macerada. Entonces usted lo puede hacer... Uy, lo tapé re duro. Dos o tres veces en la semana, según su caso. Aquí ya está bajando la manzanilla. Pero si tú lo dejas macerar uno o dos días, se te va a bajar completamente. Pero si te salen trozos de manzanilla, no importa. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a estar utilizando harina de trigo. De esa con la que se hacen las tortas, con la que hacen el pan, con la que hacemos las deliciosas alejuelas. Entonces tú vas a estar utilizando ahora sí dos cucharaditas de estas pequeñitas de harina de trigo. Una y dos. Y a esa harina, tú le vas a estar mezclando un poquito de aceite macerado. Y lo vas a revolver junto con tu harina de trigo. Y es sencillo. Se lo van a empezar a aplicar por dentro de las uñas. Es bien importante que tú te hagas masaje aquí adentro de la uña. Masaje. No solamente que dejes eso ahí metidito, sino que con la yemita de tu dedo, tú te hagas masaje. 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 Como que eches para adelante la pielecita y luego en redondito le hagas masajes. Entonces, con estos dos deditos puedes estar haciendo los masajes en cada dedito. Aquí arriba y aquí por debajo. Se siente súper rico. Te va a nutrir, te va a endurecer las uñas. Les va a quitar eso tan horrible que las quiebra. Entonces, esto es de paciencia, esto es para relajarte, esto es para desestresarte, para estar mirando televisión, para estar escuchando buena música, estar hablando con tu pareja, estar hablando con tus hijos, con una amiga y estarse naciendo esto así. Delicioso, delicioso, delicioso. Unos masajes. Yo aquí, la verdad, me demoro como unos 15 minutos en todas las uñitas. Y a veces estoy, ahorita porque estoy acá, porque si estoy en mi cama, yo coloco una toalla sucia y ahí me puedo ver toda una película. Ustedes saben que yo veo muchas películas. Me la paso haciéndome todo esto. Así. Se me va el tiempo rápido y estoy haciendo algo productivo por mis uñas. Entonces es exageradamente chévere. Y nada, mis amores. Después que hacen esto, se lavan sus manitas con agua de la chape, con jaboncito para quitar todo este aceite. Aplicamos alcohol, tu tratamiento o tu base y te pintas tus uñas y ya. Si la harina de trigo se te baja, entonces con las mismas uñas lo revuelves. También puedes estar haciendo esto así, con tus uñas. Entonces yo voy a aplicarme alcohol por dentro y por fuera para retirar bien todo el aceite y mi esmaltado no se me vaya a saltar rápido por la grasita. La receta ya se acabó, mis amores. Si usted quiere seguir aquí acompañándome. Pero las recetas ya se las di para que no se vayan a enojar que les doy hasta el último momento. Esa era la receta. Entonces espero que hayan disfrutado de este video. Que hayan tomado en cuenta algún consejo. Listo. Y ahora yo me voy a aplicar mi tratamiento. Y le quiero mandar un saludo a la empresa Soji. Gracias por este regalo. Yo le dije a la chica, muchísimas gracias. Si me encanta el producto, tenlo por seguro que yo lo voy a recomendar. Soji también es una empresa de dos hermanas. Muy agradecida por esto porque estos productos me han encantado. O sea, el talento que hay aquí en mi país es espectacular. Es divino y yo las apoyo y las apoyo y las apoyo. Y como siempre se los vuelvo y se los repito. Si son productos que a mí no me sirven, que no me hicieron nada, no los recomiendo porque yo soy muy leal. Entonces nada, aquí me voy a aplicar mi camille. Saludos a esas dos empresas. Saludos a mi camille. Y aquí yo me voy ya con mi tratamiento. Que se los he mostrado que yo me lo aplico por encima, como ella nos lo recomienda. Por encima y por debajo, por dentro de la uñita. Así. Y ya. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.